Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí presentando el juego de Resident Evil 3, Raccoon City. Estamos probando la demo ahora mismo. Ahora sí, vamos allá. Bueno, la presentación ahí está. Vamos a iniciar. En menú principal nos sale Historia, Tienda Online, Opciones y Salir. En este caso, no tenemos que configurar mucho. Vamos a darle un vistazo en la parte de opciones. Controles, no vamos a mover nada. Cámara, está bien todo. Pantalla, excelente. Sonido, al máximo. Gráficos, ya está. Modo normal, calidad de imagen 100%. Aquí puedes hacerle el cambio en el caso de la calidad de imagen. Puedes ver que está al 100% y consume 5.87 GB. Podemos bajar. Miren, la calidad va cambiando. Está en 60, pero lo vamos a dejar en 100. ¿Cómo está? Memoria, carga de proceso, calidad de imagen, calidad de modelos. Excelente. Eso no se puede tocar. Bueno, lo dejamos como está. Retrocedemos. Vamos a Historia. La versión final puede diferir de esta demo. No puedes guardar o cargar tu partida en esta demo. Ok, continuemos. Esta nueva plaga se está extendiendo a una variedad. Uf, no hemos leído rápido. Ya. Veamos. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Muy bien. Ya es hora de jugar y probar. Estábamos esperando. La verdad yo sí estaba esperando. Vale. Vamos a ver. Bueno. Nos movemos rápidamente. Ahí está. Oye. Objetos para recoger. Nada. Munición de pistola por 10. 10 balas. Ok. ¿Qué es esto? Manual. Manual de munición. Manual de munición. U-B-C-S. En el campo de batalla, si te quedas sin munición, tu arma vale menos que un pimiento. Si no quieres morir ahí fuera, métete estas fórmulas básicas en tu maldita cetera. Ahí está. Balas de pistola. Pólvora por 2. Cartucho escopeta. Pólvora más pólvora de alta calidad. Bueno, esto es para hacer las pizclas y poder sacar más balas. Balas más pólvora de alta calidad por 2. Una vez que estéis listos, salid ahí afuera y uniros a la fiesta. Vamos a darle de cenar a esos cabronazos. Sí, oh sí. Pero eso sí, tened cuidado de no convertirnos en el postre. Sí, señor. Ok. Quiero saber con qué apunto. Ah, ya, 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 ya. Perfecto. Bueno, parece que voy solo. Vamos a indagar primero el tren. Vamos a cargar con... Ya. Ya. ¿Ese arma lo puedo roger? No lo puedo roger. Ya, perfecto. No puedo pasar el tren. De la otra vagoneta no puedo. El baño tampoco. Aquí recogí las cositas. Ya. Del otro lado también puedo salir. Ok, por aquí. Vamos a indagar un poquito más. Ya, no hay nada. El cartel de Raccoon City. Bueno, este lo está bloqueado. Miren, hay póster de Terminator. Es cool, está. Solo que le han puesto otro nombre. Correr. Ya. Miren, ahí está la chica. ¡Carlos! Interesante. Ya. Avancemos. Es una demo, no lo olvides. Estamos subiendo los escalones. Hay una tienda. Cuidado. Momento. El micrófono lo pondré aquí para que se me escuche más. Ahí está, ahora sí. Ok. Nos acercamos. ¿Qué es esto? Primera página de diario. Alcinatos, caníbales. Toda la información. Una gris mañana, el 25 de septiembre. Un testigo muy nervioso llamó al RPD, ¿no? Ya. Al centro policial. Para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado, con pinta de vagabundo, atacó a un viadante al norte del Museo Artístico Laps. Los policías que no respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido, lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes. Así que, ¿quién ha sido quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en New Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto. No se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer, han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les escogerían el estómago. Pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo. Vamos a avanzar ahora. Estamos en la tienda. Ahí están los chitos, las papas lights. Avancemos. Listo. ¿Qué es esto? Nada. Avancemos, mi gente. Muy bien, la misión. Estamos indagando. Escuché un ruido. Un momento. Escuché un ruido. Ok. Miren, hay plantas. Hierba verde. Mmm, sapi. Por supuesto, quiero dos. ¿Qué hay aquí? Pólvora. Solo tengo ocho slots. Ocho espacios. En esa cabina. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué es esto? No, no. Es un reloj nomás. Una taza de café. Papeles. Un baúl. ¿Qué es esto? Manual de hierbas. Bueno. Se sobreentiende que la mezcla de hierbas sería rojo, verde. Rojo, verde, celeste. Para una super hierba. Así quitar el veneno y curar al 100%. Y los sprites, ¿no? Ya conocemos ya lo demás. Ese muñequito. La chile está toda arañada, men. Está toda arañada. Ahí está el baúl. En el baúl podemos guardar nuestras pólvoras. Ahí está. Guardar. Perfecto. Contamos con un cuchillo, una pistola. Solo tengo 22 balas nada más. 15 en la recámara, o sea, en la pistola. La pistola es una G19. Una pistola de 9 milímetros. Bueno, las balas, ¿no? 9 milímetros. 15 disparos. Conocida por su tamaño compacto. Construida con una resina muy duradera. Y de eso... De uso. De uso muy común. Ey, balas para Bellum 9 milímetros. Ya. Solo tengo 22 balas, mi gente. 21 balas. O ching. Vamos con cuidado. Bueno, tengo que pasar por ahí. Por aquí no hay nada. Estamos escudriñando toda el área. Tengo un mal presentimiento. Se mueve bruscamente con esta opción. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Apuntar y disparar. Existirios. Deяo, al Garopp Injilson. Asegur brave. Dejao, al parque de las astubertas. Dejao. empieza a rizar supongo que ya estará, ¿no? Chayra, Chayra Chayra, Chayra, Chayra Chayra, Chayra, Chayra ya está ya una embestida balas ok no no creo que pueda con esos dos he starts no, no puedo confiarme no 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 ¡Vamos, Jill! ¡Vamos, Jill! ¡Tú puedes! Creo que está débil Sí Ahora sí Bueno, vamos a cambiar de arma Pistolita Vamos, Jill Grande, Jill Aquí no hay nada, ¿o sí? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa la Jill Valentine! Ahora No, tenía que venir por aquí sí o sí Claro, porque estaba bloqueada la zona Paso rápido Artículo No No ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. ¿Qué vamos a hacer? Uy, chuchu, esto... ¡No! 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 ¡Gin! ¡No! ¡Un error fue meterse al fuego de esa forma! Bueno, ya sabemos por dónde va la situación. Como ya sabemos cómo es la situación, tenemos que ir rápido. Sin miedo. Sin miedo. Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Jódete. Tengo que apagar esto. ¡Nos días! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Problemas en casa Necesito la manguera Bueno, supongo que como está la vía abierta a este lado La manguera debe estar por aquí O ese gordo que estaba tirando al piso Claro, necesito la manguera Bueno Tendré que ir por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Hola, baby Qué hermosa eres, mujer Bueno, tengo dos opciones Subir hasta el último escalón Oye No me di cuenta, mire Estos cajones deben tener algo Vamos a Revisarlos Mira pues Interesante Alguien está comiendo carne por ahí Allá alguien que se está alimentando bien rico Ya Esos cajones sí se pueden romper Necesito balas No, no puedo coger esa arma Bien jugado A ver Pólvora Vamos a combinar aquí Listo Ya tengo una hierba combinada Tenemos espacio Ok Ya Aquí tenemos para bajar Pero Se supone que es para cortar camino Y necesito la manguera Supongo que es una manguera, ¿no? Para combinar con algo Muy interesante el juego Me gusta Realmente no tengo los recursos para poder comprar el juego Muy bien, Oliver Paciencia Subiste aquí Sabes que es para cortar camino No hay más Tenemos que ir abajo Avancemos Por favor Aquí hay una puerta A ver Una clave No Nueva izquierda Y Obra También Mira de pistola Tierra del dueño de la farmacia Este nuevo tónico capilar de Umbrella Está volando de las estanterías Así es que todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio, no tengo más que beneficios Y cada vez lo conoce más gente Sin embargo, he oído algunos rumores sobre extraños incidentes últimamente Igual debería invertir en una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal Que me está entrando 2 de septiembre La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina Aqua Square y yo Y ella nunca se le irá a un ladrón Bueno, yo ya lo supe ¿Qué más? Más pólvora Bueno, el tío está ahí No se levanta Posiblemente se levante más tarde No le hacemos balas Listo Me pasé de la raya No creo Continuemos Son cuatro balas Aquí hay una mujer O es un hombre Mujer o hombre ¿Qué será? Por algo está ahí ¿De seguro se debe levantar? Gracias por ver? ¡Suscríbete al canal! Y veis lo que ha impactado en esta tienda Lo que quiero es la manguera, mi gente Si no estamos fregados Tenemos que movernos Ah, hay un gordito ¿Qué? No puedo llevarlo Muy bien Ese gordo me va a seguir al parecer Estas deben de ser las oficinas del metro Creo que estoy herido Las oficinas del metro Lo peor es que bloquea una silla ¿Cómo pienso ingresar? ¿Cómo piensas pasar, amiguita? ¿Qué harías para poder pasar? No se puede Toma, toma Bueno, hay que ir a otro lado Encontré ese objeto Creo que es para fusionar Ahorita vamos a cambiarlo Hay uno ahí Vamos a combinar esto Hay una manguera en el piso Hay una manguera en la pantalla Hay una manguera en el piso Te despediremos Si te despediera Hay una manguera en el piso Qu casa Qu芽 Queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que tenemos que utilizar una zig-zag en este lado Sí, para poder reventar ese candado Sí, se necesita un objeto especial para la escopeta Bueno, ya tenemos la manguera, así es que vamos para el punto de la manguera Ahora mismo Cambiamos de arma Vamos para conectar la manguera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, nos aseguramos mejor Maldita, me has quitado las dos plantas Este gordo obeso, no lo maté Tengo que rematarlos porque si no se levantan Maldito cerdo Maldito cerdo Bien rematados tienen que estar muchachos Si no, mancamos Mira Todo lo que se ha caminado La morena Supongo que ya estará Ya debe estar Uff, que buen juego Hacer la demo está excelente Oye, no puedo Oye, no puedo No puedo No puedo Ahora Lo bloquean ¿Qué hago? Otro camino, Oliver A ver Por aquí no puedo salir No Está bloqueado Tenemos la manguera La clave La clave Ah, ahí no Carajo Que vengan Que vengan No, listo Ya, listo ¿Es por ahí? Podemos botar la polvo No Es otro escenario No tengo muchas balas, ojo Muy bien Hemos progresado bastante Necesito a Sig Saya también La única opción sería meterme aquí a A Don Cachino Las Donas Si no como ¿Está la Sig Saya? No puedo Es hora de combinar esto Preciso Bueno, ese sonido se me hace muy conocido Es una zona segura Ya no tengo espacio Ahí está el baúl Ya, ese Sig Saya va a ayudar bastante He visto que puedo usar la escopeta No 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 Ahí ya. No me asustes, carnal. Bueno, hasta allá. Ya está. Balas de escopeta. Bueno. Esas balas hacen falta. Tengo que regresar por la escopeta. ¿Dónde? No puedo. No, no quiero descartar. No puedo combinar tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Si queremos una superarma. Tenemos que arriesgarnos. No, no puedo. ¡No! ¡Ah! No queda de otra ¿Por qué estoy regresando? Por las balas de escopeta Me pareció ver otra puerta del otro lado No puedo escapar No, me voy a matar, creo que este es el fin Es el fin, no puedo avanzar más de seguro Que es la demo No No puedo hacer más Tenía que matarme entonces Wow Bueno Esto es Resident Evil 3 Raccoon City El remasterizado, el remake Ha sido muy bueno Hemos hecho más de 48 minutos Wow Bueno, será hasta la próxima Cuídense, un saludo y un abrazo a la distancia Este juego está excelente Así es que os recomiendo Cómpralo Cómpralo señor No se va a arrepentir Nos vemos Hasta la próxima Cuídense No Gracias.